Hola amigas y amigos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal de cine clásico de Hollywood. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la película Casta Invencible. Fue una película estadounidense, realizada en el año 1971, dirigida y protagonizada en el papel principal por el actor Paul Newman. El resto del elenco estuvo formado por los siguientes actores y actrices, Henry Fonda, Michael Sarrazin, Richard Jekyll y la actriz Leigh Remick. La duración de la película son 113 minutos, guión John Gay, basado en la novela del autor Ken Casey. Música instrumental a cargo del compositor Henry Mancini. La fotografía estuvo a cargo de Richard Moore, productora La Universal. El padre de familia, que está interpretado por el actor Henry Fonda, siempre ha trabajado en Oregón, como maderero, en sus inhóspitas montañas. Siempre ha sido un hombre duro y trabajador, sin acogerse a los devaneos ni conveniencias de los sindicatos. Pero cuando estos comienzan a crear problemas en el valle, la vida de su familia se empezará a complicar al tiempo que luchará por enseñar a los suyos el coraje y la honradez con la que han de regir sus vidas. Bueno, amigos y amigas, os explico un poco la crítica. Película bastante desconocida para el público, alejada de los tópicos de Hollywood, de la época. Estamos ante un film que habla de la falta de comunicación entre las personas, del contraste existente entre muchas zonas de la tierra, la diferencia abismal entre la riqueza y la pobreza, el ataque industrializado al bosque y, en definitiva, el amparo de la sociedad americana a seres cavernícolas, incultos y misóginos. Bueno, amigos y amigas, Casta Invencible, una maravillosa película yo la vi hace muchos años y hace algunos años, hace pocos, la volví a visionar y es preciosa con unas imágenes de allí, de Oregón, de las montañas, una fotografía sublime, un reparto colosal, os la recomiendo, amigos, Casta Invencible, muy, muy, muy buena película, de verdad. Paul Newman, además de protagonizarla, ya os he dicho, también hace las labores de director, la actriz Lee Remick, interpreta a su esposa y está muy bien en su papel y la película en su conjunto es preciosa, de verdad, os lo aseguro. Desde aquí, desde la comarca, os la recomiendo. Casta Invencible, dirigida y protagonizada por Paul Newman, una maravillosa película. Bueno, amigas y amigos, si os gusta este vídeo me dais el like, el dedo hacia arriba. Espero suscripciones a mi canal, La Comarca. Espero lo compartáis con vuestros contactos. Os mando un saludo a todos y a todas. Hasta muy pronto.